Técnica del puente simple. Para realizar esta técnica se necesitan cuatro rescatadores. El rescatador 1 se coloca de rodillas a la cabeza del paciente, mirando en sentido caudal, con una rodilla apoyada en el suelo y la otra semiflexionada, y fija el cuello del paciente, introduciendo sus manos bajo su región escapular y con la cara interna de sus antebrazos, sujetando firmemente la región parieto-occipital de la cabeza del paciente. A continuación, el rescatador 2 introduce las manos del paciente dentro de su pantalón y se coloca por encima del paciente mirando en sentido craneal, quedando éste entre sus piernas y agarrándolo firmemente de las dos caderas. Simultáneamente, el rescatador 3 se coloca en posición similar al rescatador 2 y agarra al paciente firmemente por sus pantorrillas. A la orden del rescatador 1 se eleva al paciente en bloque, a la altura suficiente para colocar la camilla. Inmediatamente, el rescatador 4 introduce la camilla plegada desde los pies del paciente hasta la cabeza y finalmente se deposita suavemente y en bloque al paciente sobre la camilla.